de la Navidad. Espacio de opinión y participación. Si va a ser escuchado por niñas, niños, o adolescentes, se recomienda la supervisión de madres, padres, o representantes. Esta es una producción nacional. La magia de la Navidad trae consigo un soplo de alegría y de ilusión, en el que nos permitimos alimentar nuestra inocencia, dejándonos llevar por el espíritu navideño, ese que se cuela como un polizón en nuestros hogares y en nuestros corazones. Permitiendo conectar con nuestras emociones y compartirlas con nuestros seres más queridos. La Navidad se ha convertido en un momento ideal para la unión y el abrazo en familia. Por esta razón, desde el carrusel millonario, te invitamos a disfrutar de esta hermosa época del año con tus seres más queridos. Continuamos llevándoles el carrusel millonario, mi pueblo, es el carrusel millonario, cómo se gana, cómo se goza con el carrusel millonario. En el día de ayer, a través de los clavos del travieso Daniel, por Radio Mundial RG.net, les dije que había un numerito especial que nos gustaba de robo, que lo estaban recogiendo a nivel nacional, que era el 22, y de una vez el 22 a las 12 del mediodía reventaba. De los días a las 11 para los sorteos de las 12, y a las 12 reventó el 22 en el carrusel millonario. El especial del travieso Daniel era el 33, salió tres veces, y a las 9 de la mañana ya estaban cobrando en el carrusel millonario. Ayer, otro arrase, mi pueblo, en el carrusel millonario, como lo hizo Gregorio Bonilla, con el 18, también reventó a la una de la tarde en el B, en el carrusel millonario. ¿Quieres ganar con el carrusel millonario? Suscríbete con el travieso Daniel, 0412-534-7511, la suscripción, mi pueblo, del travieso Daniel. Aquí no hay que perder tiempo, aquí no hay que dar ventaja, mi pueblo, para jugar, ganar, el travieso Daniel y el carrusel millonario. Son 10 sorteos de lunes a sábado en el carrusel millonario, y en cada sorteo, tres grandes oportunidades tiene usted de ganar con el carrusel millonario. Recuerda, 0412-534-7511, la suscripción del travieso Daniel. Llega para todos ustedes, Johnny Rodríguez. Bien, muchísimas gracias, gracias, mil gracias a Raúl Gutiérrez y a todo el equipo ganador del carrusel millonario de los animalitos. El carrusel, el carrusel, el carrusel, el carrusel, el carrusel, el carrusel millonario de los animalitos, qué bueno es. Bueno, para empezar, en cada sorteo, son dos animalitos. Podemos cobrar con el A, podemos cobrar con el B. Son 10 sorteos, 10 sorteos, 10 sorteos. 9 de la mañana, 10 de la mañana, 11 de la mañana, 2 de la mañana, 1 de la tarde, 2 de la tarde, luego 4, 5, 6 y 7 de la noche. 10 sorteos en total, 10 sorteos en total. En cada sorteo salen dos animalitos, el A y el B. con el signo. Si acertamos el animalito A, vamos a cobrar 35 veces el apostado. Si acertamos el animalito B, vamos a cobrar 35 veces el apostado. Si acertamos el animalito A con el signo, vamos a cobrar 346 veces el apostado. Si acertamos el animalito B con el signo, 346 veces el apostado. A, si acertamos el animalito A y el Vamos a cobrar 1300 bolívares Con un bolívar apostado Y si acertamos el animalito A El animalito B y el signo bueno Todo, todo, todo 16.590 bolívares Con un bolívar apostado El carrusel millonarios Animalitos, que bueno es Les dimos el 3 El 100 pies Salió a las 12 En el animalito A El 3 El 100 pies Por cierto, nosotros leímos el 3 El 100 pies y el 21 El gallo A las 12 salió en el A El 3 el 100 pies y en el B El 22 El camello Si hubiese salido el 21 El gallo en el B Por un bolívar Eran 1300 bolívares Le dimos el animalito A El 3 el 100 pies Y le dimos el 21 El gallo Salió en el A El 3 el 100 pies Salió en el B El 22 el camello Teníamos el 21 el gallo Cerquitica de pegar el A Y el B Se pega el A Y el B Por un bolívar 1300 bolívares Bueno Que bueno el carrusel millonario de los animalitos Ya lo saben Anote El 22 Y el 25 El 22 Y el 25 El 22 Y el 25 Para el carrusel millonario de los animalitos Con el signo Libra Ahí lo tienen Todo clarito Bueno el autoactivo Ayer cobramos en el autoactivo con el único animalito fuerte del día Que era el 18 el burro Salió a las 11 de la mañana el 18 el burro Que era el único animalito fuerte del autoactivo También le indicamos el 15 el zorro Salió a las 4 de la tarde el 15 el zorro Todo ese cobramos en el autoactivo Anote para el autoactivo El 00 la ballena El 00 la ballena El 00 la ballena El 00 la ballena El 16 el oso El 16 el oso El 16 el oso El 19 el chivo El 19 el chivo El 19 el chivo Y el 27 el perro El 27 el perro El 27 el perro El 26 el perro El 26 el perro Pero De esos 4 animalitos Unos solitos El más fuerte Ayer era el 18 el burro Salió a las 11 de la mañana el 18 el burro Hoy Entre el 00 la ballena El 16 el oso El 19 el chivo El 27 el perro Unos solitos El más fuerte Anótese 0412 1348604 0412 1348604 0412 1348604 Para la suscripción Para el animalito fuerte Y la tripleta Granita Ayer cobramos con el 12 el caballo Dos veces A las 9 de la mañana Y a las 4 de la tarde El 12 el caballo A las 9 de la mañana El 12 el caballo A las 4 de la tarde Anote para hoy Granita El 00 la ballena 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 Unos solitos El más fuerte Para la granita Anótese 0412 1348604 0412 1348604 Para la suscripción Para recibir El animalito fuerte Y la tripleta Huacharo Activo Ayer el único animalito fuerte En el Huacharo Activo Era el 71 La Guacamaya Salió a las 9 de la mañana El 71 La Guacamaya Que era el único animalito fuerte En el Huacharo Activo Que bueno Que bueno Que bueno Anote para hoy 42 67 69 70 70 40 42 67 69 70 70 40 42 67 69 70 70 70 Pero De esos 4 animalitos Uno solito El más fuerte Para el Huacharo Activo Y paga y paga Y paga y paga El Huacharo Activo Uno solito El más fuerte Anótese 0412 1 3 4 8 6 0 4 0 4 12 1 3 4 8 6 0 4 Para la suscripción Triple chance en línea Ahí ve Una de la tarde Vamos a huachar terminales Vamos a huachar triple Vamos a huachar terminales Vamos a huachar triple El terminal por un bolívar paga 60 60 bolívar 6 0 El triple por un bolívar paga 600 bolívar Aquí están los regalitos 60 67 68 60 67 68 60 60 67 67 68 68 Ahí tienen los terminales A huachar terminales El terminal por un bolívar paga 60 60 60 60 bolívar Pendiente con los triples El triple por un bolívar paga 600 bolívar Para que reciba los triples 1 de la tarde 4 y 30 de la tarde 7 de la noche Anótese 0412 124 134 8604 0 0 0412 134 8604 Para la suscripción Ay, parle gratis para ti, pero hasta las 8 de la mañana tienes chance de enviar el mensaje Ay, parle gratis para ti, pero hasta las 8 de la mañana tienes chance de enviar el mensaje Escriba su nombre, la palabra pelota y de qué parte me está escuchando Escriba su nombre, la palabra pelota y de qué parte me está escuchando Escriba su nombre, la palabra pelota y de qué parte me está escuchando y la vas a enviar por WhatsApp, solamente por WhatsApp, solamente por WhatsApp, al 0412-134-8604, al 0412-134-8604, al 0412-134-8604, parle gratis para ti, pero hasta las 8 de la mañana nada más, hasta las 8 de la mañana nada más, hasta las 8 de la mañana nada más, ya lo sabes, muy pendiente con esta información, salud y suerte para todos. Continuamos la parte final del Carrusel Millonario, invitándoles mi pueblo, invitándoles para que mañana, como todos los días, lo vas a hacer hoy, lo vas a hacer mañana, lo vas a hacer todos los días, sintonizar desde las 8 de la mañana, RadiomundialRG.net, corra la voz, RadiomundialRG.net, mi pueblo, para jugar y ganar con el travieso Daniel, en el Carrusel Millonario. La información mortal del Carrusel Millonario, usted lo tiene con el travieso Daniel, hay que donde venden el Carrusel Millonario, en todas partes, y aquí en Barquisimeto, a Lirio Cabrera, en Carmen 2000, en la calle 42, entre 20 y 21, también en Sport Lottery, Sport Lottery, las agencias de lotería de José Gregorio Gallardo, allí consigue el Carrusel Millonario, carrera 18, esquina calle 49, también la puedes encontrar mi pueblo, también la puedes encontrar mi pueblo, en la avenida Vargas, entre 19 y 20, en Cabudares, frente a la plaza La Cruz, ahí está mi pueblo, la venta del Carrusel Millonario. Voy con los regalitos para hoy, tomen nota, tomen nota de los regalitos, para jugar y ganar, aquí está la información. Para el Pollo, el 23 y el 16, para el Carrusel Millonario, su triple regalo, 6, 9, 7. Para Pedrito, el 32 y el 15, su triple, 6, 0, 1. Para María, Carrusel Millonario, 19 y 23, su triple, 8, 37. Para el Travieso Daniel, el 12 y el 31, su triple, 1, 6, 5. Llega mi pueblo, para despedir el chalanero, José Luis Santos. Muchas gracias Rodolfo Gutiérrez, muchas gracias a la Lotería Internacional de Margarita, feliz miércoles. Se va, se va, se va, se va el 2023 y aquí estamos con todos ustedes, buscando el dinero extra, buscando la suerte y que esta semana nos llene de mucha prosperidad, de mucho efectivo, porque todo lo necesitamos. Estamos acá, en el Carrusel Millonario de la Lotería Internacional de Margarita. ¡Wow! Es sorprendente cuando aquí en Caracas, tú sales y la gente está jugando, 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 jugando. El Carrusel Millonario de la Lotería Internacional de Margarita es fácil, es sencillo. Son 45, 48 numeritos. Tú seleccionas el que tú quieras, en el A o en el B y a ligar, ¿ok? Si lo pegas, vas a pegarlo, vas a cobrar 35 veces lo apostado. ¿Qué quiere decir esto, Venezuela? Muy fácil. Si tú apostaste, si tú jugaste ser león en el A y salió el león en el A, tú cobras por cada bolívar apostado 35 veces más. Si apostaste un dólar, cobraste 35 dólares más. Y lo más importante, lo que jugamos acá en el Grupo Selecto, cada día son más y más y más y más las personas que se afilian en el VIP del Carrusel Millonario. En el VIP del Carrusel Millonario. ¿Y cómo lo hacemos? Muy fácil. Usted tiene que agarrar y jugar un animalito en la letra A y en la letra B, ¿ok? En la letra A y en la letra B. Nosotros decimos cómo lo va a hacer, cómo puede ganar. Y esa es la diferencia. Usted agarra el Carrusel Millonario y selecciona su animalito animalito en el A y animalito en el B. Si llega a salir el que usted jugó en el A más el que usted jugó en el B, la gente dirá, oye, pero eso es difícil. Podrá ser difícil, pero no imposible. Pero usted te imagina que usted juega un dólar. Un dólar se gana 1.300 dólares. Juega un bolívar, se gana 1.300 bolívares. Así que es sencillamente espectacular lo que le trae el Carrusel Millonario de la Lotería Internacional de Margarita. Por lo menos en los sorteos de ayer de las 9, águile pescado está en el pronóstico. Carnero delfín, más fácil todavía. La palacrán, súper fácil. Cien pies camello, también era pegable. Ardilla Burro, súper bien. Esa es la diferencia que está allí. Recuerde que tiene tres formas de ganar. Con un animalito cobras 35 veces lo apostado. Con dos animalitos, 1.300 veces lo apostado. Pero lo mejor de lo mejor, lo más sabroso, lo más delicioso es que con un animalito en el A, un animalito en el B y el signo de tu preferencia, puedes llegar a cobrar, escucha bien, por un bolívar 16.590 bolívares. 16.590 bolívares. Si juegas un dólar, te puedes ganar, escucha, un dólar, que ni enriquece ni empobrece. Aquí con un dólar, se compra un combo de pan francés o un combo de canillas. Bueno, con un dólar, me puedo ganar 16.590 dólares. 16.590 dólares. Ya lo sabes, cada día son más y más las personas que juegan el carrusel millonario de la Lotería Internacional de Margarita. Sí, señor. Si usted quiere suscribir, animalito, caballo, caballo, animalito, triple. Es fácil. Usted tiene que marcar el 0414 348 0542. 0414 348 0542. No te quedes sin jugar hoy miércoles, jueves, viernes, sábado y el domingo. Nos quedan cinco días, queremos tres. Ayer nos faltó un poquitico de suerte con el triple. Nos faltó así, así. Vean para acá. Así nos faltó para pegar el triple. Por eso es que hoy miércoles, sin lugar a dudas, hay que jugar. Y les voy a dar el datazo, el datazo del triple Zulia. El datazo del triple Zulia. Así que ya lo saben, me voy porque vamos a jugar. Voy a atender a los suscriptores. Puedes llamar, suscríbete. Hay precios promocionales por estos cinco días que quedan. Y si lo haces, te regalo la primera semana de enero. Si lo haces hoy, te regalo la primera semana de enero. Al 0414 348 0542. 0414 348 0542. Que tengan un buen miércoles. Y nos escuchamos mañana jueves. Adelante, compañeros. Publicidad. ¿Te gustan los animalitos, pero no sabes cómo jugar el carrusel millonario? Tranquilo, yo te voy a explicar una a una las formas de cómo jugar. Forma 1. Juega un animalito por la extracción A o B y gana 35 veces tu inversión. Si lo tuyo son las tupletas, entonces juega carrusel combinado. Juega dos animalitos, uno por la extracción A, otro por la extracción B y gana 1,300 veces tu inversión. Y a ti, que te gusta el horóscopo, tu juego debe ser el carrusel zodiacal. Juega un animalito por la extracción A o B, más un signo zodiacal y gana 346 veces tu inversión. Si lo tuyo son las tupletas, entonces tu juego es el carrusel millonario. Juega dos animalitos, uno por la extracción A, otro por la extracción B, más un signo zodiacal y gana 16,590 veces tu inversión. Llegó el momento de cambiar tu vida, llegó el momento de que te montes en el carrusel millonario.